La región de la Libertad en las provincias de Trujillo y Patás se encuentra en estado de emergencia por inseguridad ciudadana. Hay muchos que respaldan estas medidas, otros discrepan con esta decisión del Ejecutivo. Frente a esto, la coordinadora de música de la región rechazó la prohibición de eventos sociales en la madrugada por el estado de emergencia. Además, el presidente de este gremio, Carlos Silva, pidió una ampliación de horario para el desarrollo de actividades. A través de un comunicado, la coordinadora de música de la libertad expresó su rotundo rechazo a la prohibición de eventos sociales entre la medianoche y cuatro de la madrugada. Esto en el contexto del estado de emergencia, pues eso significa una gran afectación económica a más de 5.000 artistas. A parte de eso, yo escuché la entrevista al decano del Colegio Economista que decía que más o menos son 300.000 soles a la semana que se pierde por este cierre de los negocios. Yo creo que es un poco más. No creo que sea la semana, sino creo que sea por fecha trabajada aproximadamente. Si Trujillo tiene la mayor cantidad de discotecas, Trujillo mueve mucho los eventos de matrimonio, cumpleaños, quinceañeros. Entonces, la pérdida es cuantiosa. Carlos Silva, presidente de la Coordinadora de Música, señaló que el estado de emergencia no es la solución para disminuir la delincuencia desatada en Trujillo y Patás. Esa es la última ratio y esa es la solución más fácil que puede dar un gobierno. La más fácil y la más mediocre, digamos. Porque hay políticas de seguridad, seguridad ciudadana, hay políticas de criminalidad. Y yo particularmente creo que acá en este estado de emergencia debió darse la prioridad al ejército. No a la policía, sino al ejército. La policía no tendría nada que ver ya acá, sino simplemente que el ejército haga esas funciones. Asimismo reveló que ha solicitado una reunión con el alcalde de Trujillo, Mario Reina, para que por medio de una ordenanza municipal pueda darse una ampliación de dos horas para el desarrollo de actividades. Nosotros hemos presentado el día de hoy una solicitud para reunirnos con el alcalde de Trujillo para ver la posibilidad de que se maneje en un horario un poquito más tarde, yo creo que hasta las dos de la mañana, para poder laborar en los eventos en la tarde y poder laborar en los eventos de la noche, más que todo por los clientes que son los perjudicados. Hoy las discotecas también pueden trabajar y albergar a tanta gente que dan trabajo. Son 60 días que esta medida regirá de prohibición de eventos sociales entre la medianoche y 4 de la mañana. Silva espera que el burgo maestre pueda entender las razones explicadas para que los artistas se vean perjudicados lo menos posible. Gracias.